Bienvenidos a Terapia de Noticias, otro día complicado cambiario. Bueno, vamos a estar hablando de este tema, entre otros, 183. El dólar brú, cayeron también los bonos, volvió a subir el riesgo país. El ministro Guzmán estuvo en un encuentro, vía Zoom, con empresarios, en el que dijo que tiene todas las reservas para soportar la presión cambiaria. Veremos si eso es así, por lo menos esta semana y en los próximos días. Y dijo también dos o tres cosas relevantes. La primera se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario, negociación que tiene que encabezar a partir de ahora. Dijo que va a empezar a mediados de noviembre. Y recalcó que le interesa que este pase por el Congreso porque necesita que sea una política de Estado. Atención con este punto, porque probablemente nunca fue tan fácil para un gobierno aplicar medidas impopulares. Alberto Fernández podría, según su lógica, si quisiera echarle la culpa de todo, no solo a Macri, como viene haciendo, sino también al COVID, y podría aplicar reformas estructurales de fondo que son las que reclaman los inversores y los ahorristas. Ojo con esto porque la oportunidad es significativa. Ahora, cuando le preguntaron a Guzmán hoy los empresarios si iba a aplicar una política de shock justamente para atraer inversiones, contestó que no, que en realidad lo que tenía en mente era un plan fiscal sostenible. Y acá me parece que está el talón de Aquiles del plan de gobierno o plan económico en los últimos tiempos. Es como que el gobierno viene fallando en eso tan importante que es la dosis de las medidas. Y claro, cuando uno, por miedo, por cautela, se equivoca en la dosis de un enfermo y le da un poquito menos o bastante menos de lo que requiere, después, obviamente, genera un daño para el que después se necesita quintuplicar la dosis que se requería al principio. En esto me parece que está entrampado el gobierno, viene corriéndola de atrás, podemos decirlo así, y esta circunstancia a mí me recuerda un poco, ¿se acuerdan en los planes de competitividad de Cavallo? La Argentina, en el 2001, la Argentina tenía un problema mayúsculo de solvencia, bueno, ya estaba todavía la convertibilidad, y Cavallo hacía lo que podía con cada sector llamando los planes de competitividad que no terminaron alcanzando. Era el mismo Cavallo que con Menem había aplicado políticas de shock. Ahí tienen la diferencia entre un gobierno fuerte y un gobierno más débil, lo que provoca en un plan económico y en la generación de confianza. Bueno, esto evidentemente no le viene alcanzando al gobierno para quebrar este círculo vicioso de desconfianza. y algo más, un poco más sutil, hace que la clase política o el ala política del frente de todos pueda distraerse en otras cuestiones que no son justamente las que requeriría la situación económica y en discusiones de otro tipo. Venimos hablando, bueno, de la reforma judicial, ahora parece que viene otra vez la discusión con el aborto, Macri probó con eso, no le dio resultado para distraer, pero evidentemente la agenda que requiere la situación está de alguna manera divorciándose de la oferta política. Y esto es un llamado de atención, porque ojo, que cuando estas cuestiones ocurren y se disocia demasiado lo que demanda la sociedad y lo que ofrece un gobierno, cualquier microconflicto se transforma en un escándalo nacional. Porque la sociedad pone todas las demandas insatisfechas en un punto, encuentra una excusa. Y fíjense lo que está pasando con las tomas, con todo lo que están viendo, ahora tenemos también un problema en Entre Ríos, en el campo de Echeverri, cualquier excusa es buena cuando la sociedad está insatisfecha. Decía Seneca, en sus cartas morales a Lucilio, un libro muy interesante, que a veces no importa tanto el tamaño de la chispa como el carácter combustible del lugar donde caiga. Y ojo, porque la Argentina, si bien no es todavía, y esperemos que no lo sea, un polvorín, es por lo menos una gran parva de leña seca y esto es probable que no termine bien. Arrancamos Terapia de Norte.